Estamos hoy muy felices de iniciar el año escolar 2022-2023 con estos hermosos niños y niñas, dándole la bienvenida a sus representantes, entregándole unos morrales por instrucción del presidente Nicolás Maduro, entregándole sus uniformes. Hemos entregado más de 1.900 artículos a estos 90 niños de este hermoso preescolar que hoy estamos reinaugurando. Seguro que este año lectivo 2022-2023 va a ser muy feliz para estos hermosos niños y niñas. Seguimos venciendo. ¡Que vivan los niños de Venezuela!